¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Eso es la vida, todos los días vamos diciendo lo mismo, ya, pero comenzamos una nueva era, un nuevo esplendor de flores. Así es la vida, estamos un día ahí encerraditos, otro día en esta maravilla que esperemos que estemos un par de meses, tres meses para acá. Que también la gente me ha dicho, echo de menos los pajaritos, echo de menos las flores, bueno, así es la vida, pero lo importante es que el Señor está siempre, siempre ahí. Y esperemos que este segundo mes del año nos siga trayendo maravillas, unos empezando a descansar, otros empezando a trabajar, otros que ni han descansado ni tienen trabajo. El Señor va dando todo a su tiempo, hermanitos queridos. Eso es lo que hemos ido tratando a ver y vamos a seguir con Isaías, vamos a seguir con este tremendo, tremendo hombre del Antiguo Testamento que nos ha enseñado tanto y va a seguir enseñando. Así que vamos en continuación todo este mes, ya, y otro libro del Antiguo Testamento. Tan agradecido también, ¿no es cierto?, que no es tan difícil, vamos viendo. ¿Y qué nos dice en Isaías 49, 25? Espíritu Santo, ilumínalo, porque de repente estas palabras dicen que es difícil, pero con la ayuda tuya, Señor, vamos a salir adelante. Y mira, nos dice lo siguiente, pues esto dice el Señor, se le escapará al prisionero al vencedor, yo defenderé tu causa, yo salvaré a tus hijos, y todos reconocerán que yo soy el Señor, tu salvador, y que tu redentor es el fuente de Jacob. Palabra de Dios. Dios, yo defenderé tu causa, yo salvaré a tus hijos. Uno dice a mí, te lo dice a ti, estamos desesperados, que nosotros vemos que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, nuestros seres amados, nuestros seres queridos, se están llevando mucho por este mundo, por todo esto. Y bueno, ¿y qué podemos hacer? Orar, orar y confiar en el tiempo del Señor, hermanos queridos, confiar. Él dice, yo defenderé tu causa, yo salvaré a tus hijos. Hermanos, preocúpate de mí, dice el Señor, yo me preocuparé de tus cosas. Él está ahí, y él es muy cortito, hermanitos queridos, como el Señor cumple, que a mí me ha dicho, yo me preocupo de ti. El otro día fui a pagar, del bolsillo se me cayó la tarjeta, y sencillamente dije, bueno, se me quedó en la casa, y voy a volver a donde me senté, donde estaba ahí. Por si acaso, sentí que el Señor, sentí, vuelve ahí donde estuviste, no te vayas a la casa al tiro. Y veo, y no está la tarjeta. Le pregunto a la niña, no me es. Y una señora que estaba sentada delante, mira para atrás, para ver qué pasaba, y sus ojos se van debajo del asiento que estaba pegada en la pared, que no se veía. Yo no lo vi, las otras personas tampoco. Y si ella no se da vuelta, según ella me dijo, por cupuchenta, no, le dije yo. Fue el Espíritu Santo que te guió, y mirar, y ahí estaba la tarjeta. Entonces sentí, Trine, sigue preocupándote de mí, yo me preocupo de ti, y te lo dice a ti, hermanito. Quedémonos con esta frase del Señor, esta promesa, creámosla. Yo defenderé tu causa, yo salvaré a tus hijos. Entrégamelo, confía en mí, en la oración. Él sabe, a lo mejor nosotros queremos que sea hoy al tiro, como decimos en Chile. Y él dice, espérate, como a Mónica, 30 años, y Agustín dijo, gracias, porque esperaron tiempo, que fue el mejor para mí. Así que confiemos en el Señor, hermanito querido, y nada de desesperarnos, sino que, Señor, en ti confío, tu tiempo es mejor que el mío. Así que digámosle juntos, Jesús, yo confío en ti. Un día más, para adorarte, un día más, para aprender a amar. Un día más, para adorarte, un día más, para sentir tu amor. Un día más, para adorarte, un día más, para aprender a amar. Un día más, para aprender a amar. Un día más, para adorarte, un día más, para adorarte. Un día más, para adorarte, un día más, para adorarte, un día más, para adorarte, un día más, para sentir tu amor. No, no, no No, no, no No, no